Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy buenas noches, horario especial del refugio porque tenemos el campeonato de fútbol en este momento en el canal ya que por algunos encuentros trataremos de estar, por supuesto, más temprano pero en este horario nocturno. Muchos temas en el refugio de hoy, algunos que me parece muy importante destacar porque cuando uno hace un programa de cultura siempre vincula mucho, me parece, cultura, derechos humanos, lo que ocurre en un país como el fenómeno de lo que ha ocurrido con la avalancha de votos que recibió Cristina Kirchner con el nervio que tiene un país en determinado momento en materia cultural. De todas esas cosas se ocupa el refugio y los libros generalmente nos dicen mucho más de lo que parece sobre estos temas. Por ejemplo, tengo hoy aquí el último libro de Eduardo Sacheri, Papeles en el viento. Ustedes lo recuerdan seguramente muchísimo a Sacheri, no solo por sus libros que son realmente muy logrados, sino también por la película que obtuvo el Oscar, ¿no es cierto? El secreto de sus ojos. Bueno, hoy Eduardo está con nosotros y en este libro también, en mi opinión, se habla de la Argentina. Una biografía necesaria de Graciela Baticuone, Marequita Sánchez bajo el signo de la revolución. Uno dirá, ¿qué tiene que ver Marequita Sánchez con el presente? Yo creo que mucho tiene que ver, pero al leer el texto de esta doctora en Historia, uno piensa, una muchacha que tenía 16, 17 años y se enfrenta a sus padres para casarse con Martín Thompson. Después sería viuda y se casaría con Mendeville y en su casa funcionaría el consulado de Francia. Pero ya a los 16 años, 17, enfrentada para elegir por amor, no para casarse, en fin, con quien sus padres querían. No, no, se enfrenta, le pide permiso al virrey, pelea por una elección. Bueno, eso marca la vida, como también marca la vida de Marequita Sánchez, la casa en la que vivió. Y de estos temas se ocupa, y con muchísima pericia, Graciela Baticuone. Bueno, una película secreta, no, no es una película secreta, hay un cineasta secreto. Lo retrata Andrés Ditela en una película, para mí, estupenda. Probablemente de cine experimental, probablemente una película, a lo mejor, para pocos. No sé, lo vamos a hablar con él. Pero descubre un cineasta secreto, de eso no tengo ninguna duda. Un cineasta que, digámoslo con sinceridad, muy pocos lo conocen, o nadie lo conoce. Yo personalmente no tenía la menor idea de quién era. Y Andrés Ditela va con su cámara y lo descubre. Y su película es una obra de arte. Bueno, Jorge Alemán también está con nosotros, que acaba de estar al frente, se acaba de publicar una colección de filosofía y psicoanálisis, entre otras cosas, porque Jorge es un intelectual. También vamos a hablar de filosofía de vida con Alfredo Alcón, Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán. También vamos a hablar de la última obra de Mario Diamen. Todo esto, por supuesto, en El Refugio. Ya mismo voy a saludar a Jorge, que está sentado con nosotros. En el próximo bloque también vamos a hablar de Viudas, una película que me interesó mucho. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Una colección de filosofía y psicoanálisis acabas de lanzar. Afueras de la ciudad se llama la colección. Y en efecto, en principio, es la relación más trabajada en la colección, la de filosofía y psicoanálisis. Disciplinas que dominás ambas, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo se hace, en tu opinión, para que la filosofía tenga la vitalidad que ha tenido, y que seguramente sigue teniendo a través de algunos textos? La vitalidad me refiero a la relación con lo más vivo. Bueno, esa es la cuestión. ¿Cómo la filosofía no es historia de la filosofía? Porque, en cierta forma, y vos que sos un lector de Heidegger, sabes de esto, la filosofía ya se ha cumplido. Todos los diagnósticos dicen que la filosofía como tal, esa secuencia que va de Grecia, atraviesa el mundo latino, la modernidad, se consuma en el siglo XX. Probablemente el último filósofo sea Heidegger o habrá que discutir esa frontera. Entonces, ahí está el peligro de que la filosofía, en la academia, sea una permanente remisión a sí misma. De hecho, en Europa es muy frecuente que el filósofo es, en general, un historiador de la filosofía. Alguien que sabe muy bien discutir sus etimologías, sus filologías, los problemas de la traducción, los problemas de la recepción. Entonces, la vida, esa vida por la que vos te interrogas, es cuando la filosofía trata de conectarse con alguna fuera, con alguna exterioridad que la interpele, con algo que venga desde afuera y que, como un meteoro, la impacte. Sin eso no ocurre nada. Durante un periodo, lo que la impactó fue la estética. Luego, evidentemente, también la ética. Y ahora yo creo que la política y el psicoanálisis, que son dos temas que en mi colección flotan, digamos, son los dos puntos en donde se puede animar, dar vida al texto filosófico. Que, por otro lado, es imprescindible, porque aquí vuelvo a evocar a nuestro filósofo Haider, la filosofía no es una cuestión de erudición, es como hablamos, es como nos representamos las cosas, es como nos relacionamos con nosotros mismos y con los otros. Entonces, esa cuestión de la vida es muy determinante, porque si no, y por supuesto yo no reñiego de esa disciplina de comentario y de trabajo sobre los textos, pero si no queda como un trabajo de archivo, como un trabajo histórico. Cuando uno lee a Nietzsche, tiene la sensación de, aun cuando uno pueda enojarse en algunas partes con Nietzsche, tiene la sensación de una enorme vitalidad, de un enorme grito, de algo casi, te dirías, dionisíaco en la filosofía nietzscheana. Es un escritor, ¿no? Es un escritor, es un... Y es alguien que no quiso nunca estar dentro de la filosofía, porque él mismo decía que se veía a sí mismo como un médico, como alguien, es alguien que interpretó, por eso tal vez podamos entender que Freud no lo quería leer por temor a plagiarlo, ¿no? Como él le confesó a Lua Andrés Salamé. Es alguien que había pensado en la filosofía para curarse, para sobrevivir. Es alguien que pensó a la filosofía más allá de la filosofía, es decir, intentó ir fuera de la metafísica, ¿no? Y de hecho, Heidegger, en su seminario sobre Nietzsche, interpreta la locura de Nietzsche por este intento mismo, por el intento de querer tocar la vida con la filosofía, y por lo tanto ir más allá de toda representación. Cuando uno piensa en una figura como Lacan, figura que vos sé que querés mucho y que has estudiado toda tu vida, ¿cómo lo vinculamos con el campo filosófico? A un pensor como Lacan. Lacan utilizó la expresión, en una carta al Tusser, anti filosofía, ¿no? Y entonces a mí me interesó mucho esa expresión. Siempre me interesó ese tema, y de hecho, mi elección, cuando me fui a desigualizar a Francia, elegí a alguien que tuviera este rasgo de la filosofía, que era en este caso Jacques Alain Miller. Y la antifilosofía fui descubriendo, en el caso de Lacan, que no era un rechazo de la filosofía, sino, como ocurre en la vida, ¿no? Dejarnos atravesar por algo para, a su vez, poder atravesarlo. Había que dejarse atravesar por la filosofía para poder atravesarla. Entonces, en eso, Lacan es como el menos filosófico de los igualistas, porque, precisamente, habla de filosofía. Mientras que Melanie Klein, Anna Freud, los post-froidianos, no citan jamás a la filosofía, pero están enteramente dominados por ella. Las relaciones del sujeto con el objeto, la manera que tienen de representarse a la fantasía, al sujeto, a la historia, son totalmente filosóficas, aunque no lo nombren. Ahí hay algo muy... Ahí hay un equívoco, ¿no? Muchos le han imputado a Lacan, es muy filosófico. Pero es que era la única manera de, verdaderamente, poder ser clínico. Atravesar la filosofía para hacer surgir otra cosa, para darle vida, ¿no? Nombraste a Miller, que aquí en la Argentina también es una figura importante, que, por supuesto, vive en Francia. ¿Miller, de qué manera se vincula con la filosofía, en tu opinión? ¿La obra de Miller es una obra únicamente psicoanalítica o es una obra también filosófica? No, es una obra psicoanalítica porque Lacan, finalmente, además, yo pienso que lo más revolucionario, si se puede decir así, del psicoanálisis, está en su clínica, en su cura, ¿no? Lo que pasa es que la elección, por parte de Lacan, de que Miller fuese, finalmente, quien estableciera su texto es una elección bastante bien concebida porque, si no se conocen todo el aparato filosófico que Lacan moviliza para pensar de nuevo el psicoanálisis, hubiera sido muy difícil realizar esa tarea. Y Miller tenía estas condiciones porque provenía de la filosofía. Has trabajado, últimamente, el tema de la izquierda y Lacan. ¿Qué reflexión podríamos hacer vinculando esto a los procesos políticos en la Argentina? ¿De qué manera hay una izquierda, yo te diría, ilustrada, hay una izquierda filosófica en la Argentina, hay una izquierda que piensa el mundo de una manera menos esquemática de cómo se pensaba el mundo a principios del siglo XX? Ese sería motivo de un gran seminario, tu pregunta, pero, a ver, o la izquierda piensa que hay objetivamente un motor de transformación que ya está dado y que está garantizado por la realidad, que se llama lucha de clases, ¿no? O, si esto no está dado ni garantizado, entonces no se puede seguir ese camino esencialista y metafísico de pensar que hay ya un fundamento que nos va a explicar la transformación política. Es decir, por ejemplo, Lacan habla muchas veces de la plusvalía, de Marx, pero la extracción de la plusvalía al trabajador no garantiza automáticamente que el trabajador se vuelva un sujeto revolucionario. Entonces, para ir a tu pregunta, ¿cómo se construye una izquierda no esencialista? Esa podría ser una izquierda lacaniana, una izquierda que admita las contingencias, que no piense que esté garantizado de antemano que hay este sujeto revolucionario. Algunos se han ofendido con esto y me han escrito cosas muy duras porque dicen que yo quiero borrar la lucha de clases. En absoluto, a mí me parece que los antagonismos hacen a la sociedad. Lo que no creo es que automáticamente estén constituidos de tal modo que lleven adelante el proceso revolucionario. Y, por lo tanto, entonces, empiezo a tener mucho más respeto por las transformaciones parciales, por las transformaciones que van paso a paso, por aquellas que no demandan sacrificios, por aquellas que no demandan muertos, por aquellas que no demandan terror. Entonces, algunos podrían decir que esto es el reformismo, esto es la dimisión del gran proyecto revolucionario, pero yo pienso que podemos volver a pensar una emancipación sin necesidad del sacrificio que demanda cambiar todo de raíz. ¿Cómo ves la realidad argentina en este momento? Ha habido un triunfo importantísimo por parte de nuestra presidenta Cristina Kirchner. Es un momento... Suerte, ¿no? Porque realmente uno ve Europa, ve lo que sucedió con Obama en Estados Unidos, ve lo que ha ocurrido con las socialdemocracias europeas, ve el ascenso de la xenofobia, ve el retorno del conservadurismo más rancio, ve la presencia de discursos que uno imaginaba desde el punto de vista ilustrado, ya superados, que retornan con una fuerza extraordinaria. O sea, uno ve clausura por todos lados y ve además un gran empobrecimiento cultural. Por ejemplo, como sabés, llevo 35 años viviendo afuera, hace muchos años atrás yo tenía la sensación de que cuando venía aquí muchas de las cosas que estaban pasando en el mundo no estaban presentes. Ahora pienso que es al revés, que los que están allá tendrían que mirar lo que está pasando aquí. Porque están sucediendo muchas cosas, se están publicando muchas cosas, se están discutiendo muchas cosas, se están realizando muestras, actividades plásticas, actividades teatrales. Es decir, veo muchos discursos que empiezan a tener un régimen de circulación inédito. Y creo que eso no es ajeno al espacio que se abrió. Jorge, todo el mundo da por sentado, vos vivís en España, que gana el Partido Popular. Es que es un regreso, un retorno a la derecha. Sí, sí. Cuando en realidad quizás, quizás, no sé, estoy pensando en voz alta, quizás la crisis económica de España no depende exclusivamente y de ninguna manera de los socialistas. De ningún modo. Pero se va, digamos, al refugio más conservador. ¿Es así? Sí, es la lectura que se ha hecho, sí. Es decir, le han endilgado al Partido Socialista la crisis y como no se puede terminar de afrontar el carácter sistémico que tiene esto que se llama la crisis, como no se puede terminar de pensar lo que es la estructura del capitalismo actual, se pone todo el énfasis en un malhacer del gobierno de Zapatero. ¿Cuándo ahora resulta que Berlusconi está en la otra orilla ideológica? También tiene adentro y en cualquier momento lo de Sarkozy va a crujir y vamos a ver incluso con Alemania. Ahora, ¿no hay también una rebelión bastante saludable, en mi opinión, mundial, pienso, en los indignados en España, en los sucesos de Londres que la derecha todo el tiempo dice que son forajidos, inadaptados, sin pensar que puede ser más complejo el tema. Más complejo, por supuesto. ¿No es cierto? La de los indignados... Chile, Chile también. Chile. La de Chile y la de España son muy interesantes porque ya empiezan a emerger coordenadas políticas de eso, ¿no? Porque el 15M, que es como lo llaman en España, los indignados, al principio apareció como una protesta que reunía demandas muy heterogéneas. Ahora empezaron a surgir determinados significantes, ¿no? La defensa de lo laico ayer con la visita del Papa, la puesta en cuestión del Fondo Monetario Internacional, la puesta en cuestión de la banca. El otro día en el barrio de Lavapiés que los propios vecinos interrumpieron la detención de un inmigrante negro por parte de la policía, hecho inédito. Entonces esto muestra que en efecto ha empezado a surgir algo. Lo que no sabemos es qué consecuencias, hasta dónde eso va a lograr intervenir sobre... Porque por otro lado, como has dicho antes, va a ganar el Partido Popular, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esto va? Pero para mí es una gran noticia, desde luego. ¿Está modificando nuestra manera, no sé si de pensar, pero por lo menos está modificando nuestra manera de ver el mundo, las redes sociales, la importancia de Google, de Internet, el mundo virtual? ¿Esto está modificando nuestra subjetividad, Jorge? De manera radical. Lo que pasa es que yo pienso que hay algunos pensadores marxistas italianos que imaginan que va a haber un momento, es un pensamiento análogo al de Marx, en donde estas redes sociales se van a volver tan incontrolables para el capital y para el Estado, que va a emerger entonces un nuevo tipo de sujeto revolucionario. Yo creo que estas redes sociales, si a la vez no encuentran su modo de construcción política, porque estoy de acuerdo contigo, de que están modificando totalmente nuestra experiencia. Nuestra percepción. Nuestra percepción, sí, porque antes el estado de opinión estaba generado a través de determinados medios y ahora resulta que las cosas que circulan y los efectos de esa circulación son incontrolables por los grandes medios. Y además hay una participación directa en las escrituras. Todo el mundo escribe algo, todo el mundo lee. Y salvo los nostálgicos conservadores que rechazan esto, yo pienso que estamos asistiendo a una gran transformación del régimen de la escritura. Es absolutamente cierto. ¿Recordás los títulos de tu nueva colección? Lo publicó Grama. Sí, Grama, se llama Fueras de la Ciudad y uno de ellos se llama Biopolíticas de Mayo, que es precisamente un filósofo que interviene en Los Indignados, Germán Cano. El otro es la expresión informativa del sujeto, que es la relación de esta nueva subjetividad y los medios. Y el otro es el intento de asesinato del psicoanálisis de una autora francesa, de Agnes Aslalo. Bueno, notable, los vamos a devorar. Jorge, como siempre, un placer haber conversado con vos. Para mí es el placer. Quédate, quedate, no te vayas, quedate, muchas gracias por esta conversación. Realmente muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Jorge Alemán, un intelectual que admiramos, por supuesto, en El Refugio. Hay mucho material, así que quédese con nosotros en la televisión pública. En Vivo en Argentina hay buenas historias. Mirá. Hugo, tenés un poco de piedad, ¿no? Entendés que... No, no, no. Acá está todo armado. El refugio que tiene colesterol, Hugo, que la está pasando mal. Esto no tiene gracia. No como desde la mañana temprano. No. Ahí está, ven, ahí va el Roquefort. Ahí va el Roquefort. Esta semana llegamos a Formosa. El lunes empezamos en Piranés. Vamos a conocer a los queridos formoseños arrancando desde adentro. Con Lalo Mir y Carla Conte vos también podés decir Vivo en Argentina lunes a viernes, 14 horas, en la TV Pública Digital. ¡Suscríbete al canal! Le dije, bueno, qué mejor oportunidad de verlo a gol que un amigo me aseguraban remis y sanguchitos de migas. Ando en 110, 120. Bien. Tengo que levantar la patita porque es un montón nervioso. La verificación la pasa bien, ¿no? Esto es todo complicado. Cuesta. Cuesta. Tengo que ir yo, sacarme fotos. Y haces la vez, ahí va, ¿ves? Esta pierna, que es pierna de fantasía, que es la que está brindando belleza, pasa aquí y esta que estaba de apoyo, ¡Trú! 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 ¡Nigante Ford! Con Boy Colloneto en vivo. Este martes a las 19 por la TV Pública Digital. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera que yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy y tanto. yo muriendo. En cambio que es espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo. Yo muriendo. Yo muriendo. Las películas de Andrés Ditela todas tienen una marca que uno dice, bueno, es la marca Andrés Ditela lo que tiene que tener un cineasta, lo que tiene que tener un escritor, una marca propia, en mi opinión. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto estar acá, Osvaldo. Qué extraño, ¿no? Este cineasta, digamos el nombre. Claudio Caldini se llama y es un cineasta secreto, como vos dijiste, y a la vez lo sorprendente quizás es que es un gran cineasta secreto. Porque él hizo, digamos, muchas cosas cuando era joven, en los años 70, en un formato que es el Super 8, que son los 8 milímetros, que son... No se usa más. Ahora se está volviendo a usar, así un poco en la moda retro, vintage, pero básicamente la característica que tiene es un formato casero, que obviamente luego fue reemplazado por el video hogareño, pero se filmaba y era reversible, entonces no se podían hacer copias. Entonces las obras de Claudio Caldini, que él las lleva todas en una valija de cuero, porque son muchas películas, pero son chiquitas, son cortas y físicamente ocupan poco espacio, las puede llevar todas en una valija. Si se pierde esa valija, desaparece de su obra y en esa obra está toda su vida. Bueno, en la película, que por supuesto la vi dos veces ya, está Marta Minugin, es Tomar Chabán, muy joven, pero después hay todo un periodo donde de esa conexión inicial, es como si el cineasta se recluyera, se saliera del mundo, además bueno, se fue a la India, volvió, creo que por lo que cuenta la película tuvo problemas psiquiátricos, es insólito cómo comienza conectado con el otro y después también la dictadura y un montón de cosas, por lo que veo lo convirtieron en un fenómeno de culto. Sí, más que un fenómeno de culto, creo que él mismo sufrió en carne propia lo que era la circunstancia política de ese momento. Entonces muchas veces se piensa, por ejemplo, la dictadura militar solamente como, bueno, la famosa teoría de los dos demonios o las únicas víctimas fueron los desaparecidos, que obviamente son la primera víctima en la dictadura. Claro. Pero la dictadura me parece nos afectó a todos. Por supuesto. Y Claudio Caldini, que no era un militante político, era un cineasta experimental de vanguardia, también sufrió en carne propia y su locura, entre comillas, creo que también fue una forma de procesar eso, de lo que estaba pasando, de su mejor amigo, otro cineasta experimental, fue desaparecido, o sea, fue secuestrado y desaparecieron sus películas, desapareció él. Entonces, eso me parece también es parte del fenómeno. Yo creo que su retracción tiene que ver con eso. Totalmente de acuerdo. Yo miraba la película y me acordaba de amigos míos que si bien no habían participado, les arruinó la vida porque se fueron al exilio, volvieron y ya tenían la vida arruinada, ya habían interrumpido una carrera, interrumpido una relación amorosa. Esto yo creo que es exactamente como vos lo decís. En la película aparecía, y recién las veía en las imágenes que poníamos al aire, Katy Aleman puede ser y la madre también, ¿no? Sí, 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 porque María Luisa Aleman, la mamá de Katy Aleman, era una de estas cineastas experimentales, yo llamo los antiguos combatientes del cine experimental, que estaba también Omar Chabán, que después fue el novio de Katy Aleman. Katy, claro, claro, claro. Estaban Narcisa Hirsch, Horacio Valerrello, Silvestre Virón, muchos de ellos son como el mismo Caldini, personajes olvidados, y sin embargo tienen una producción en esos años, en los años 70, inclusive en los años 80, importantísima. ¿Y vos por qué quisiste hacer esta película, Andrés? Es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta, a veces uno cae en los proyectos, se va involucrando, para mí Caldini era un mito porque yo participé de una de sus primeras filmaciones que fue justamente con Marta Minujín, que era amiga de mi mamá, entonces Marta un día me llama y me dice si quiero colaborar en una película, yo estaba en el colegio todavía, y bueno, voy ahí en el taller de Marta Minujín en la terraza y está Marta en bikini en actitud de tomar sol y era un día de invierno, no tan frío como hoy, y yo lo que tenía que hacer era tirarle paladas de tierra porque se estaba autoenterrando Marta y el que filmaba eso era Claudio Caldini, esto fue en 1976, yo no sé si Marta Minujín estaba pensando en eso o no, pero es inevitable pensar hoy una persona que se autoentierra en 1976, ahí están las imágenes de la tierra en esta distancia exactamente, una persona que se autoentierra en 1976 con todos los cuerpos anónimos que se estaban enterrando en ese momento es la forma que tienen los artistas de decir, sí, de captar como un pararrayos la electricidad que está en el aire en ese momento y Caldini en sus películas que tal vez no son políticas porque son más bien películas contemplativas, abstractas en algunos casos, increíblemente también son una forma de reflejar ese momento, él después de su experiencia en la India, que se fue a la India, fue demasiado esa experiencia fue internado en un manicomio después volvió a la Argentina y acá ¿sabés lo que filmó? Se encerró en el jardín del padre durante seis meses o sea que estaba en la casa y entre el jardín y no salía para superar ese trance y filmó una película muy cortita de unas margaritas y es una belleza sublime y me parece que en esas margaritas también está esa soledad ese encierro y lo que significó para muchos la experiencia de esos años Qué notable Andrés ¿Cuándo podemos ver la película? Digo, para quienes están mirando televisión ¿Dónde la puede ver? La película se puede ver todos los días en el cine de Gomón y los domingos a las 18 horas en el Malva en el Museo de Arte Latinoamericano Andrés, muchas gracias y mis felicitaciones porque yo creo que este cine es imprescindible es un cine a contrapelo de todo reconocelo pero imprescindible Creo que está pensado para para el que le guste creo que va a entrar y va a participar de un viaje Maestro Muchas gracias Voy a saludar ahora un escritor que bueno que siempre tiene algo para decir a través de sus libros Eduardo Sacheri como está Maestro también te digo Maestro a vos todo Maestro gracias Papeles en el viento pobre Mono ¿no te da pena? me da pena si me da pena el Mono ¿por qué se murió el Mono? bueno supongo porque nos toca morirnos y y nos toca seguir vivos cuando algunos que queremos se mueren que es lo que le pasa a los otros personajes me parece que si de algo trata la novela es de eso que hacemos que hacemos con la vida después de la muerte de alguien que queremos mucho me parece que trata de eso hay varias cosas que me sorprendieron de la novela vos corregime donde me equivoco ¿no? una es los el tema de la amistad el tema de los afectos de estos personajes la otra es el uso del diálogo que no lo había notado hay capítulos enteros que están están hechos en forma de diálogo esto no lo había notado en otras novelas tuyas lo cual me hacía pensar en el teatro yo decía esto lo podemos hacer en teatro pensaba muy larga para hacerlo en teatro ¿no es cierto? el tema del diálogo y la otra el tema de cómo sobrevivir ¿no? de sobrevivir y también de las utopías ¿no? tener un jugador de fútbol que no juega al fútbol por ejemplo que lo compró creo que a 300 mil le puso todos los ahorros en eso claro el pobre mono aún antes de enfermarse todo el dinero pero que tiene que no es poco porque tiene su capitalito de 300 mil dólares no sé si nosotros tenemos en nuestra casa 300 mil dólares yo seguro que no no yo tampoco por eso pero decide poner todo su dinero ahí porque extraña ese mundo el propio mono fue uno de esos tantos chicos que parece que van a ser jugadores y no lo es añora ese mundo del que fue excluido y su modo de volver a los 30 y tantos es comprar un jugador en esto que permite el fútbol actual que los jugadores no son de los clubes no pertenecen a los clubes sino pertenecen a cualquiera nos podemos juntar vos y yo Osvaldo y nos compramos un número 5 a ver cómo nos va pero me sorprende pobre cuando van van a verlo no sé dónde estaba y el otro le dice no si lo puedo dejar de suplente lo puedo dejar de titular percibir a lo que es el suplente como diciendo es malo este pero es tan malo el otro tan malo el otro que lo dejamos y el fútbol que también me acuerdo que es un tema de tus obras de tener cuentos de fútbol me gusta poner algo de fútbol por ahí por atrás como un telón de fondo donde los personajes se mueven con cierta comodidad aunque estén viviendo otras cosas como es esto porque digamos lo que les tocará hacer a estos amigos es intentar venderlo intentar desprenderse de este jugador que valía 300 mil dólares y vale cero porque está jugando en un equipo ignoto de Santiago del Estero no vale nada pero la idea es tratar de recuperar algo de ese dinero no para ellos sino para la hija del muerto que bueno ahí está esta cosa de cuando nos sentimos con un mandato digo nos sentimos porque el mono no ha dejado ningún pedido expreso de que de que traten de vender a ese jugador pero esto de sentir un mandato que no todos lo sentimos igual porque esos tres amigos sobrevivientes no son iguales entre ellos está está el más comprometido el más obsesivo el más responsable está el más egoísta el más el más olvidadizo de esas deudas y está el loco anárquico con toda la voluntad y el deseo pero sin ninguna disciplina ni idea clara de para dónde para dónde ir y bueno me gustó jugar con esos con esos esas personalidades diferentes y como vos decías intercalar de tanto en tanto un diálogo de los cuatro digo de los cuatro incluyendo a ese amigo que ya no está pero mientras todavía estaba y en el peor momento de su vida que es mientras está enfermo de una enfermedad que se lo va a terminar llevando y trabajarlo como diálogos como para para que estuvieran ellos cuatro todo lo posible estar el autor porque viste cómo es cuando vos al diálogo le metes guiones y aclaraciones y miró así y reaccionó así vos autor estás ahí y mi idea era dejarlos a los cuatro lo más solos posible como que no hubiera autor en esos diálogos no hay autor están ahí están dialogando y me impresiona cómo te vas convirtiendo te has convertido en un escritor popular un escritor que te lee mucha gente y te pueden leer intelectuales y te puede leer la gente que leía los cuentos de Fontana Rosa de fútbol y se mataban de la risa con los cuentos del negro ojalá digamos para mí sería lograr eso sería todo un elogio que cualquiera que tenga ganas de meterse en una historia se pueda meter digo a la persona que tenga lecturas detrás le pueda gustar por eso que te guste a vos Osvaldo pero a mí no me gusta mucho y que el que no lee casi nada el que lee de vez en cuando encuentre ahí una historia digamos que pueda usar este libro para esa cosa tan maravillosa que es leer y meterte en una historia y otra vez también esto prueba que tu vida no es solamente el secreto de sus ojos era la película la película fue el secreto de sus ojos no es solamente eso porque eso te lanzó una popularidad impresionante me parece bueno te lanzó un Oscar sí una popularidad un poco lateral en tanto bueno la película sin duda tiene que ver conmigo pero no solo conmigo tiene que ver con mucha gente empezando por Juan José Campanella que fue el director sí, sí, y qué director y qué director y qué director pero sí digamos que que fue como un un aluvión de popularidad inesperado agradecidísimo por mí porque me vino genial para bueno para los autores no es tan fácil que la gente nos conozca pero no te modificó en lo más mínimo porque mirá todo lo que escribiste después hasta no ver las posteriores no es que te quedaste en el caballo del éxito no, no la verdad 413 páginas te largaste a largo a trabajar sin parar sí y en medio de toda la movida de la película porque la estaba escribiendo cuando fue el estreno cuando fue el Oscar cuando fueron los viajes posteriores pero ¿Hubo algún motor para para Papeles en el Viento? mirá el motor de siempre el motor de las ganas de contar historias chiquitas sobre gente común y corriente que creo que es lo que tiene en común este libro con todos los otros que es lo que tienen en común todas las cosas que hago porque es lo que me gusta hacer ahora a mí me dijeron que seguís dando clases de historia ¿puede ser? ¿cómo hacés para escribir semejante libro dar clases de historia? ¿cómo podés? bueno porque a diferencia de la mayoría de mis colegas puedo trabajar dos o tres mañanas en escuelas y una noche en la facultad porque gracias a Dios los libros la película te dan un ingreso que te permite no tener que dar 60 horas de clase por semana como me tocaba antes si siguiera con 60 horas de clases semanales no podría y última pregunta de chusma ¿los pibes te conocen? ¿los pibes dicen mirá quién está acá Eduardo Sacheris? mira la primera clase si te dirán vos sos el de los libros o el de la película vi la película pero por suerte a los 20 minutos de la primera clase ya es otro mundo es el mundo de cerraste la puerta del aula y es el mundo que todo docente crea en el mejor de los casos con los alumnos que tiene y lo que pasó afuera importa poco gracias a Dios ¿escribís todos los días? todos los días trato en la medida de lo posible mis 2, 3, 5 suponete en el último envión de ese libro eran jornadas de 14 horas no, no, no terminaba enloquecido pero mujer e hijos acompañando acompañando como puede Eduardo Sacheris gracias muchas pero muchas gracias papeles en el viento por supuesto que la estamos recomendando no tengo ninguna duda hay que vivir en ese mundo pero bueno eso es lo que nos depara la buena literatura que nos sumergimos en un mundo y nos quedamos un tiempo estamos ahí metidos un tiempo largo con los personajes que siempre son muy buena compañía enseguida regresamos esto es el refugio por la televisión pública